Si alguno se atreve a decir que ama a Dios y aborrece a alguna persona, es que tú no has entendido nada. Porque una persona que ama a Dios no puede sentir odio por nadie. No nos estoy diciendo que nos hagamos ahora amigos de todo el mundo, la amistad es otra cosa, cuidado. Pero odio, desprecio, asco, incluso hasta prejuicios, que si blancos, que si negros, que si gitanos, que si latinos, que si europeos, que si americanos. Eso no puede existir en la casa de Dios, eso es un disparate, eso es una locura. Yo lamentablemente tengo que decir que a veces me han llevado a mí a iglesias en Estados Unidos, que son iglesias de blancos. Y yo digo, pero ¿cómo iglesias de blancos? No, no, aquí solamente son para los blancos. Y he estado en iglesias de negros, y he estado en iglesias que son de gente rica, pero eso es un disparate, eso no es evangelio ni es nada, eso es un negocio, eso es otro rollo. La casa del Señor tiene que estar abierta a todo tipo de personas, nos caigan bien o nos caigan mal. Hermanos, es así, no, es que estos no entran porque no son de mi nivel cultural. ¿Y qué nivel cultural tienes tú? A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees tú que eres aquí? El tapón del océano, las casas del Señor. El evangelio dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los que te caen bien. ¿Habéis leído ese versículo? ¿No lo habéis leído nunca? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a la gente que os cae bien. ¿No lo habéis leído? Yo tampoco. ¿Qué dice el versículo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, toda criatura. Oye, y si resulta que ahora entra una persona de la calle y huele mal, porque vive ahí en el parque y hace hace 15 días que no se baña un mes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿usted qué haría? Si se pone al lado suyo una persona, perdónenme la expresión, que apesta, que huele mal. Que se le ven ahí las cosas, arriba o abajo. ¿Qué haría usted? Más de uno se levantaría, ¿eh? Estoy convencido de eso. Se levantaría y se iría a otra silla. ¿Y qué haría Cristo? ¿A tu Cristo qué haría? Quítate para allá que me apestas, pecador o inmundo. ¿Haría eso el Señor? Yo no me lo imagino a mi Señor así. Bueno, pues lo que no haría Cristo, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Con quién se rodeaba Jesús? ¿Con quién se rodeaba? ¿Por qué lo cuestionaban al Señor? ¿Por qué se metían con el Maestro? Es que siempre estás con lo peor. Prostitutas, publicanos, no sé qué. ¿Y qué dijo el Señor? Es que yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así de claro. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es que Cristo fuera un borracho, no es que Cristo fuera un mujeriego, no. Sino que Cristo tenía que rodearse de esas personas para demostrarle amor. Y a veces llegó a tocar, fíjate lo que te digo, a veces llegó a tocar hasta leprosos. ¿Tú sabes lo que era tocar a un leproso en los tiempos de la Biblia? Era ser contaminado, ya no podías ir al templo, estabas inmundo. Tenías que sumergirte en unas piscinas que se llamaban, y se llaman el migbé. ¿Por qué rompías el protocolo religioso? ¿Y qué es el protocolo religioso? El único protocolo religioso que conozco es el amor de Dios.